Y para ti mi piscis de la vida y del amor Que aquí les damos besos y apapachos a nuestra producción Vean esta belleza Y solamente para ustedes En este espacio de Claudia Contreras Ahora si que bravo a los productores del canal Del canal este De aquí de ¿Cómo se llama? Canal Puebla Ay se me fue la Ya saben aquí la cabeza media loca Y mi este albariux Besos y apapachos Que aquí puso el ¿Cómo se llama? El sol y la luna Bueno pues para ti Para ti Solamente para ti En esta semana Piscis Ay pues andas todo ¿De qué? Con sí con sa ¿Seré o no seré? Confundido ante la vida Son las primeras semanas Como que me arrancas o no Bueno a ti te encanta Y nada más te relajo Nunca te comprometes Nunca quieres saber Qué es lo que necesitas tú Esas escamas están Ay como que desperdigando Deja de estar complicado Deja de estar gruñón Deja de estarte criticando Lo haré o no lo haré Define tu teoría De crear Y ser capaz De lograr tus objetivos Y deja de estar navegando Y ahogándote en un vaso de agua Mi Piscis Así es que alerta Porque esta semana Se te van a cumplir Tus deseos En lo que quieres hacer Del trabajo Piscis Canal Puebla Punto com